Durante los primeros meses de 2018, la Subdirección de Aguas Someras 01 de Petróleos Mexicanos asegura que existen resultados de producción de aceite y gas que garantizan la reactivación del sector petrolero. Tan solo en este año se perforarán 24 pozos en la sonda de Campeche. En este periodo de enero a mayo tenemos un cumplimiento del 99.7% en nuestra meta de producción de aceite y aproximadamente 110% de cumplimiento en la de producción de gas. Se ha logrado también ya reactivar en cierta medida toda la actividad de perforación. Principalmente en este año vamos a estar perforando 24 pozos, a diferencia del año pasado que fueron nada más 13 pozos. Hoy en día perforando ya con 15 equipos, 15 pozos de manera simultánea entre perforaciones y reparaciones mayores. El área de Aguas Someras 01 de Petróleos Mexicanos tiene una producción de 1 millón 48 mil barriles por día, actualmente trabajan en el desarrollo de dos campos nuevos de producción. Hoy en día el potencial que tenemos es precisamente grande, hoy estamos llevando a cabo también todas las actividades para desarrollar dos proyectos principales, el desarrollo del campo Ayatzil, Tequel Utsil y Ekbalam, que es el otro gran compromiso que tenemos. Desarrollo de nuevas áreas y obviamente Kumalopsap, que por sí mismo sigue siendo el principal complejo productor de México. Con imágenes de Brandon Fuentes, Perla Prado, Gallegos, Telemar, Carmen.